Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video En este video les voy a mostrar el dia que fue el test drive de Suzuki Quiero mandar saludos a Yagisrop México Que pues aquí tienes ya tu saludo bien ganado Porque yo les había comentado en una publicación en Facebook Que todos aquellos que fueran a ver un video que les voy a dejar aquí abajo Si tu quieres un saludo como este Lo único que tienes que hacer es ir ahí abajo a la caja de descripción Ver el link que te voy a dejar Y pasar para que me dejes un comentario en ese video Donde digas que vas de parte de Jezafat7 Y en un próximo video te voy a estar mandando saludos así como lo hice con este camarada Entonces ya sabes Si quieres un saludo ve ahí abajo a la descripción del video Y vete a ese link a ver el video de ahí Me comenta si le das like por favor Así que ahora si vamos con el video de Suzuki Estamos en Suzuki Test Drive 2018 Y vamos ahorita a probar Ya me anoté voy a probar la Suzuki 750 La GSX-S 750 Pero están ocupadas donde no es Ahorita que se desocupe Ahorita que se desocupe voy a agarrarla Ya estoy aquí preparando la cámara El casco y todo Para ahorita que se pueda pues pasar a probarla Únicamente hay que registrarse Aquí está ya con la marca Le acabo de probar todo esto La GSX-S 250 ¿Y tú? ¿Y tú? Siento que va a estar muy perra También la quiero probar esa Pero pues un ratito más Voy a pedirme varias veces Y ahí yo creo que voy a ir haciendo videos Para enseñárselas a ver que tal están ¿Qué tal Mercio? ¿Vas a probar una o qué? Es la llena Me da miedo Me da miedo Mejor un carro Un carro Y aquí estamos esperando Estamos esperando a que se desocupe Para poder probarla Estamos aquí haciendo filaga ¿Te hubieras puesto a barrer carnal? Mira Te vas a caer ahí A verlo A verlo ¿Ya te la rifaste tú o qué? ¿Usted es de trompo ese rato güey? Con el guicio Con el guicio Pero nadie lo vio Ahí está el guicio Está bien ¿Está parpallando el poquito rojo? ¿Está parpallando el poquito rojo? Sí Sí Ya estamos alichándonos Está poniendo ya la chamarra de protecciones Ya traemos nuestros guantes Y vamos a probar La GSX-S750 Vamos a ver qué tal se siente Me imagino que Estoy un poco nervioso No les voy a mentir Si está un poquito Estoy un poquito nervioso Pero ¿Qué se siente? Ya está carnal Gracias No te gusta No te gusta ¿Qué pasa el proyecto? Chéjate Un tip de manejo Nunca lo agarres así Es así Con ángulo Hacia arriba Esta es tu postura Que debes de tener de la mano Te va a costar uno y parte del otro Porque llevas años manejando mal Pero esto Es así ¿Por qué tengo que tener un ángulo hacia arriba? Mira, quita la mano Si yo tengo un ángulo hacia abajo A la hora de frenar Chécate qué pasa ¿Sí? Ángulo hacia arriba Y dos dedos Para que tengas fuerza Para el volante Para ser así, ¿no? Hacia adelante Exacto Aquí acelero Aunque no alcance Y me obliga a desacelerar Para que no alcance Ánimo Te va a costar mucho trabajo Pero esa es la forma Gracias Pues no se siente muy pesada La verdad se siente Se siente muy manejable Muy liviana Y a comparación, por ejemplo De las motos deportivas Pues sí se siente Muy, muy cómoda Pues ya estoy más acostumbrado A manejar este tipo de motos Más que las deportivas Pero sí Es una moto que sí Definitivamente se presta mucho Para la ciudad Y obviamente Pues además de ser una moto nueva Se siente muy, muy sedita Lo que sí puedo llegar a notar Es que no se siente muy caliente Pero sí se siente obviamente Pues más caliente Que una moto de bajo cilindrada Nada insoportable Pero bien Vamos a ver Vista que tal nos da ¿Verdad? ¿Qué tal el manejo? Vamos a la revenga Sí, revenga Aquí es una zona de aceleración Hay que acelerar un poco Y frenar Donde empiezan los coros Del lado izquierdo ¿Vas? Va Adelante Se siente muy, muy bien Fácil Súper fácil de manejar No me imaginé Que fuera a estar tan liviana Tan manejable Está muy parecida A las motocicletas Que he manejado Tipo Naked Obviamente pues con un torque Bestial Es un torque brutal Que tiene esta motocicleta Pero nada Nada Fuera de lo normal Nada Inalcanzable De controlar Entonces Muy, muy bien Muy, muy a gusto La voy a volver a agarrar Un ratito más Otra vez la voy a probar Sí se siente ya Ahora sí el calorcito No sé si porque ya llevo Ratito con ella prendida Pero aún así No se ve que esté A tan alta temperatura Igual está Está muy cómoda Aquí atrás viene Luis Está probando La GTX R250 Y este La GTX R250 Y está probando también Mi amigo Cristian Está probando La GTX R150 Y pues yo esta GTX R750 Que maravilla Inmediata la respuesta De estos frenos Ay no Dios mío Qué chulada está esta moto De verdad Qué preciosura de moto La verdad es que No, no, no Un sueño Un sueño, un sueño Me encanta esta moto Desde ayer lo dije En las historias de Instagram Que la quería probar Y miren ¿Se siente bien chida? Oye Muchas gracias por ese consejo Todo el rato así la llevé Y bien cómodo Chéjate Todas las motos ¿Por qué? Chéquense Chéquense El talón de Aquiles De todos los motociclistas Es dar vueltas cerradas en U ¿Sí o no? Sí ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando vamos manejando una moto Vamos en un balance ¿Dónde tiene su punto de equilibrio De ustedes? Centro La boca del estómago El punto de equilibrio De la moto Es de donde sale la pata lateral En medio Por lo tanto Cuando me subo Y agarro la moto Se juntan los dos puntos de equilibrio ¿Por qué me cuesta mucho trabajo Dar vueltas cerradas en U? Si voy a dar una vuelta en U Hacia la izquierda ¿Hacia dónde tengo que estar viendo? ¿Hacia la izquierda? ¿Para dónde se va a salir? Por eso no nos sale Yo tengo que ver Hacia atrás ¿Cómo voy a girar mi cabeza? Estoy así Giro ya nada más Ok Para poder Me muevo el punto de equilibrio Y la moto va a dar más vuelta Más rápido Ok Todo está con la mirada Por eso hay que educar tanto la mirada Ok En el momento que ustedes tomen Un curso profesional Y que depuren su técnica Van a aprovechar mucho más la moto Me sentía bien seguro Con esa técnica que me dice Bien Que bueno Que bueno que les gustó Gracias Ahorita nos acomodamos Miren amigos Yo les voy a decir una cosa La 750 que acabo de probar ahorita Se siente como si estuvieras manejando la pulsar Pero con más fuerza Con más potencia Está de verdad impresionante Ahorita Estamos aquí tomando una coca Y él probó la 250 CX-S750 CX-S750 CX-S250R CX-S250R Ajá Y está Ahorita es la que yo voy a probar también Pero la verdad Que más me importaba probar Era la La que probé La CX-S750 La quería volver a agarrar ahorita Pero pues para darle oportunidad A ellos Mejor Dejo que ellos la prueben Y al resto yo la agarro Pero miren Aquí estamos Mándonos la coca Acá está todo este rollo Y acá están estos compas Ahí está Hassan Cristian Acá está Fercho Vamos a seguirle Y ahorita a ver Que otra moto agarramos Va llegando ¿Qué moto agarraste? ¿Qué moto agarraste? La 250R La 250 ¿Y qué tal? No es su lado Muy cómoda Tiene buena respuesta No tiene mucha potencia Pero Yo te recomiendo Que agarres la 150 Está Una pasada Muy bien Se lo voy a pasar por la vuelta Sí Gracias por ver ¡Ánimo, carnalizame! Coyate ¡Si me decesita! Vocês son bien Nosotros Gianna Bien Estamos aquí Les我们 Nosotros ¡Gracias! 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 ¡Ya lo voy a checar! ¡Ahí está! ¡Ya! ¿Dices que estás enseñando a manejar apenas? Sí, la primera vez he dicho que voy a hacer las pruebas a ver qué tal Vamos a ir al eslado Vamos a ver la estabilidad que tiene ¿Cómo puedes dar volantazos bruscos? El espacio necesito es... ¿Puedes ir para un lado y para el otro? ¡Su madre! Podemos ir para un lado y para el otro Muy bien Oye, ¿no sabes irte en dos llantas? ¡No! ¡Jajaja! Para la parabrisas también Por si llueve Por si llueve Un chingo automático Y ahora vamos a hacer una prueba de aceleración en línea recta con frenado de emergencia Va Para calar en el tira ¡Ah! ¿Estás sudando hijo? Entonces voy a frenar en seco en el primer... En el primer cono Frenamos, son dos metros Al momento de frenar, suelto el volante Sí Sigue la misma trayectoria Sí Chula La verdad es que vienen bastante bien ¿Ves? Esta que es la primer versión Es el más chico de todos Sí Viene bastante, bastante bien, ¿no? La estabilidad que tiene, el frenado O sea, ese... Que puedes dar esos volantazos sin ningún problema Sin que se vaya la llanta A mí en verdad me sorprendió muchísimo Que no bajara la potencia con el aire acondicionado Porque por lo regular eso pasa, ¿eh? Sí, lo prendes y... Ajá O le quieres cedar y vamos... Me ha tocado querer rebasar y no, no, no responde pues Pero ahí te... Sí, no, esto es lo bueno que tiene, es la ventaja Está muy, muy bueno ¿Aquí se termina el recorrido? Sí, aquí terminamos Ah, muy bien Gracias, carnal, a la verdad Muchas felicidades, Edward Gracias Un gusto, carnalito Un gusto, ponerte mi vida por un momento Siento Free々 What's up It takes the Bueno amigos, y ahora si voy probando la GX-XR 250, la GX-XR 250. Está muy muy perra esta moto también, pero pues obviamente se siente mucho mejor la GX-XR 750 porque es la que más me gusta. Pero bueno, vamos a darle a ver aquí en el arrancón a ver cómo se siente. Aceleras y entrenas en los colos, ¿no? Ya está, gracias. Aceleras y entrenas en los colos, en los colos, en los colos, en los colos, en los colos. Aceleras y entrenas en los colos, en los colos, en los colos. Bueno, te hace sentir un poco más segura la GX-XR 750 por el peso. Esta motocicleta como no está muy pesada, es muy liviana, siento que se me va a resbalar. Y la otra no, la otra se siente muy muy segura, pero bueno, ahorita voy a seguirles dando más. Por ejemplo, esta tiene muy poco rango de vuelta. A comparación de la Pulsar, pues es igual, la Pulsar también tiene así como que muy poquito rango de vuelta. Pero sí siento como que está un poco más inestable. Vamos a ver ahorita en la acelerada otra vez. Muy bien. Bueno, muy buenos frenos, eh. Muy buenos frenos, la verdad, buena respuesta. Aunque siento, no sé por qué siento como que no está muy bien ajustado el clutch. Está un poco cantón, la verdad, está muy afuera. Pero bueno, pues es cuestión de adaptarse nada más. Será que yo estoy acostumbrado a otro término de clutch. Vamos a seguirle probando, amigos, y ahorita les digo qué tal la sentí. ¡Claro! ¡Oh, madre! ¡Uh! ¡Ay, perro! Se siente bien chida esta moto, eh. Desde las historias de Instagram les había estado diciendo que esta moto me había encantado. Y la verdad es que me sigue, me sigue gustando mucho. No me acostumbro al modo de manejo, se siente totalmente distinto. ¡Ya está! ¡Oh, la verdad es que se siente bien diferente el modo de manejo, pero está muy cómoda. Siento que me podría acostumbrar. Siento que me podría acostumbrar rápido a esta moto. Y además, vean. O sea, no más. ¡Uh! Se despega bien perro, la neta. Se siente bien raro manejar esta, pero sí despega bien chido. Está muy fuerte. Está muy perra, me sorprendió tanto. ¡Oh, me hasta la ayuda! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Ay no, que chulada de moto, estaba muy a gusto, tengo la duda como se sentirá con pasajeros Esta moto, pero siento que debe ser muy cómoda, por lo pronto les puedo decir que para el piloto es muy muy cómoda ¡Suscríbete al canal!